Con 5 puntos en su poder, tras una victoria, dos empates y una derrota, los salvos de la alianza ya se declararon listos para mañana. Viajar a San Miguel y verse las jaras, con uno de los líderes del clausura, Club Deportivo Águila. Que nos va a servir de una motivación extra, para tratar de corregir un poquito. No es drama, porque hemos empatado dos partidos, hemos ganado uno y perdido uno, pero el partido con Pasaquina al segundo tiempo, sí, son de esos juegos que no le dejan un buen sabor a uno, porque no jugamos a nada, nos faltó gana, nos faltó actitud, y se vio como que un equipo que no quería ganar, entonces eso sí me preocupa. Sí, la verdad que fue notorio la preocupación en parte del grupo de no poder conseguir juegos de tres, creo que hemos tenido las ocasiones, hemos creado buenas oportunidades para anotar, no lo hemos terminado de concretar, pero creo que el profe ha recomendado muchas opciones, nosotros hemos trabajado esta semana para poder ir el sábado a hacer el mejor partido y aprovechar la ocasión de gol que tengamos. Quien se muestra satisfecho por la confianza puesta en su juego es Junior Iglesias, y además espera ver minutos ante los emplumados. Sí, sí, tuve varias ocasiones, lastimosamente no pude concretar, pero hay que seguir trabajando para que sigan dando las oportunidades, hacer las cosas de la mejor manera, ya que el partido contra Isla es fuerte, va a ser duro, pero vamos preparados para sacar un buen resultado. Rodolfo Zelaya podría ser una de las variantes tras superar su lesión de Tobío. Fito fue una de las piezas claves en el último encuentro, donde además Alianza consiguió la clasificación a la gran final. Sí, gracias a Dios ya he recuperado, tratando de ponerme bien físicamente, nada más, y tratar de poder ayudarle al grupo. Vamos a enfrentarlo en un partido de campeonato, nada más, no es una semifinal, pero igual ya hemos ido a sacar buenos resultados allá, y estamos seguros que el día sábado podemos sacar un buen resultado ahí, ojalá primero Dios sean los tres puntos. En la práctica capitalina se dejó ver el posible once que presentará Rubén Alonso frente a los migueleños. Trabajo táctico acompañado de posesión. Dejaron listos a los elefantes para la jornada cinco. En el trabajo táctico que ha realizado Alianza Fútbol Club se puede denotar que buscarán el resultado, eso sí, sin tomar muchos riesgos. Se preveen por lo menos tres cambios con respecto a la alineación que presentó Rubén Alonso frente a Pasaquina Fútbol Club. Desde el monumental Estadio Cuscatlán, con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.